Debido al seguimiento sobre el caso del bebé recién nacido, que fue abandonado en sector de los monedos de Aldea San José Caben del municipio de San Pedro, Zacatepeques, este día dieron a conocer el estado clínico por parte del Hospital Nacional de San Marcos, donde el bebé se encuentra estable y recuperado. El niño fue traído por bomberos municipales a este centro asistencial, actualmente está en el servicio de recién nacido, acá está a cargo de personal médico y paramédico. Coméntanos en relación al proceso que se tiene que llevar para poder darle o llevarlo a un lugar seguro. La ruta de protección al paciente se envía referencia a PGN, Procuraduría General de la Nación, que también ya era de conocimiento de ellos, y ellos son los que le dan el seguimiento para poderlo llevar a un hogar seguro o ellos tienen ya asignada la institución a donde van a llevar al paciente. Después de seis días, será brindado vitaminas y antibióticos como protección al bebé, ya que se encontraba en malas condiciones, sin embargo se espera el proceso legal con instituciones competentes para que el niño sea egresado. Después el niño cuando vino aquí al hospital se evaluó por el pediatra de turno, el cual en ese momento en adecuadas condiciones, sin necesidad de oxígeno, pesaba 2.5 kilos, tallaba 50 centímetros. Se le administró todas las medidas profilácticas que debe tener un recién nacido, como vitamina K y otros medicamentos. Se ingresó al servicio de recién nacidos patológicos por las condiciones que no sabemos cómo nació, si la mamá tenía alguna infección, una gripe o algo más, flujo vaginal, que eso sí lo tomamos mucho en cuenta nosotros, y que por esa razón inició con medicamentos antibióticos de protección al niño, le llamamos nosotros profiláctico durante una semana. Ahorita en su sexto día, ya los antibióticos, ya un día más le falta para cumplir, nosotros lo tenemos aquí con alimentación por fórmula, es de bote, digamos, y tolerando adecuadamente. Lo único que estamos esperando es que venga una resolución del caso por la Procuraduría General de la Nación para ver a dónde lo podemos acomodar al niño, a qué lugar va para su crecimiento y cuidado. ¿Ya se encuentra estable? Al momento las condiciones del niño son estables, no hay necesidad de algún medicamento o algo que nosotros podamos agregar hasta el momento. ¿Se le pide un nombre para identificarle acá? Nosotros no colocamos nombre, porque son niños que son abandonados, nosotros los dejamos como XX hasta el momento, mientras se resuelve su proceso legal que lleva. Según profesionales, este recién nacido contaba con horas de nacido cuando lo hallaron, pero gracias a la intervención de una familia, cuerpos de socorro y personal del Hospital Nacional, el bebé goza de buena salud y está totalmente protegido. Reporta Luis Fuentes.